Más noticias de las regiones porque un concejal de Santa Marta fue atacado a tiros cuando conducía su vehículo. Afortunadamente salió ileso. Luis Fernando, buenas tardes. ¿Quién es el concejal y qué hipótesis se maneja sobre este ataque? Hola, buenas tardes. Mire, el concejal es Anselmo Gual de 30 años y que en este periodo fue elegido por primera vez como concejal de Santa Marta. Él asegura que viene recibiendo amenazas a través de su celular mediante mensajes de texto. Sin embargo, para las autoridades la principal hipótesis es intento de atraco, aunque no se descartan otras posibilidades. La bala que según el concejal pasó cerca a su cara fue disparada desde el exterior del vehículo. El proyectil entró por la ventana del lado del conductor, de mi lado, y salió por la otra puerta. Anselmo Gual asegura que recibió intimidaciones durante su campaña, pero que se acentuaron una vez comenzó a denunciar temas de seguridad en las sesiones, especialmente en el barrio María Eugenia en Santa Marta. Hice varios señalamientos de ollas o expendios de drogas allí en ese barrio. Aunque no descartan otras hipótesis, las autoridades creen que pudo tratarse de un intento de atraco. La primera hipótesis que está manejando nuestro grupo de investigación criminal es que efectivamente se trataba de un atraco, de un intento de atraco una vez él sale de una sucursal bancaria. El concejal manifiesta que junto a su familia está replanteando su actuar político. Las autoridades investigan el ataque y le brindaron protección.